Recientemente el ex tiburón Arturo Elías Ayub se presentó en dos diferentes entrevistas y se quejó profundamente de algo que le molesta muchísimo del negocio del fútbol mexicano. En estas entrevistas dejó claro que está muy molesto con el pésimo manejo que los dueños le están dando al balompié en México. Y porque a alguien se le ocurrió de repente que su equipo andaba mal, que por cierto acababa de comprar, ¿no? Entonces voy a arreglar para que no haya descenso porque acabo de comprar un equipo que me costó X millones de dólares, entonces voy a arreglar que no haya descenso. ¿Qué es eso? Hay grupos adentro de esas juntas que tienen ya como cabildeadas ciertas decisiones y de repente hay a quien no le gusta, pero son dos y pues lo mayoritean. Entonces, claro que es válido que cuides tus intereses, pero la verdadera gente de fútbol, que no hay tanta, sí ve mucho además de por sus intereses, por el interés de su aficio. Y hay otros que no, ¿no? Hay otros que de verdad, de verdad, de verdad solo ven para su bolsa. Y además mencionó claramente que hay un culpable de todo esto. Alejandro Iraragorri. Ah, o sea, el que compró el equipo que iba a descender y entonces puso la regla para que ya no hubiera descenso. Correcto, fíjate. Correcto. Votaron en contra de una oferta... Muy grande. ...mucho más alta que la que había, una oferta de América Móvil y Telemundo, vamos a decirlo tal cual, por una cantidad de dinero mucho mayor por los derechos de la selección. Pues era justo Ares de Parga, ¿no? Y el otro es el que puso al director técnico de la selección, ¿no? Iraragorri. Veo, hablando claro, le dejaron contrato a quien lo tenía anteriormente y pues hoy les dieron su premio. Pues ahí está el director de las selecciones nacionales. Es que además, a preguntas... ¡Auch! Pero ¿quién es Arturo Elías para criticar de esta manera a los directivos del fútbol mexicano? Si hay un ejemplo de cómo en lapsos cortos se pueden lograr resultados sabiendo en dónde invertir los esfuerzos y el dinero de manera correcta, cuando hablamos de deporte, está el caso excelente de análisis de Carlos Slim. Slim entró al negocio del fútbol mexicano por ahí del año 2003 y junto con su yerno Arturo Elías, invirtieron en el equipo de los Pumas. Lo tomaron en la calle de la amargura, casi a punto de descender. Hicieron muy bien las cosas. Arturo tomó la presidencia del equipo y bajo su gestión logró ser campeón dos veces consecutivas, convirtiendo al equipo en bicampeón. Tiempo después, Arturo dejaría el cargo, pero en 2013 Slim volvería a incursionar en el fútbol mexicano, ahora apoyando a Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, que se hiciera cargo del Club León después de haber pasado unos largos 10 años en la división de ascenso y que no lograban subir y que fueron abrazados por el Grupo Pachuca una vez que llegaron a la Primera División. Slim y Elías Ayub apoyaron al nuevo hijo de Grupo Pachuca, invirtieron y lograron forjar un equipo ganador, logrando sorprendentemente una vez más la hazaña de tener un equipo bicampeón en México. Nah, seguro eso fue pura casualidad. Para nada. Queda claro que donde estos empresarios ponen el ojo, ponen la bala, pues también hicieron negocios en España comprando al equipo Real Oviedo después de que le hicieran una broma telefónica Arturo Elías por parte de un programa de radio en España, tratando de convencerlo de que Slim invirtiera y salvara al club de una terrible deuda que los aquejaba. Y pues Arturo lo movió muy bien, compraron al equipo y no solo lo rescataron de esa deuda que tenían, sino que lo lograron subir a la siguiente división años más tarde. Y como Slim y Elías Ayub son muy buenos haciendo negocios, recientemente le vendieron la mayoría de estas acciones a Grupo Pachuca y ahora ellos son socios minoritarios del Real Oviedo. Pasándole esta chamba a Jesús Martínez y a sus especialistas para que este equipo pueda seguir creciendo y que sus inversiones se mantengan a la par del proyecto deportivo. ¿No podrían aprender un poco de este tipo de proyectos los dueños de la selección y formar un proyecto sólido y que tuviera como principal objetivo lo deportivo? Los mismos argentinos lo decían en las redes sociales antes del partido contra México en Qatar. Ustedes son buenos en la Fórmula 1, nosotros en el fútbol. Haciendo referencia a lo que ha logrado Checo Pérez en los últimos años, convirtiéndose en uno de los mejores pilotos del mundo. Pues Checo es otro de los muchos proyectos exitosos del sello Slim y Elías Ayub. Pues básicamente la escudería Telmex se formó porque Elías Ayub y el hijo de Carlos Slim vieron el gran talento de Checo y su hermano y los apoyaron a un nivel incondicional que se ha mantenido hasta ahora. Los tomaron cuando eran unos niños. Y esto ha generado muchos resultados y muchas alegrías, no solamente para Telmex y para estos empresarios, sino para todo México. Solo en 2022, Checo fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte. Junto con su escudería de Red Bull, se ha consolidado como uno de los mejores del mundo. ¿Por qué no crear un proyecto en el que se lleve todo desde cero? Forjar a varios niños para que se puedan volver unos grandes futbolistas, tal como lo hicieron con Checo, pero dentro del fútbol. ¿Sería tan difícil? ¿Representa perder mucho dinero para los dueños? Bueno, pues ahora el exmandatario de Pumas denuncia públicamente que el líder de Grupo Legui, el señor Alejandro Irarragorri, elaboró un reglamento favorable para su equipo. Arturo Elías mencionó que todo dentro del fútbol mexicano está planeado para beneficiar a ciertos equipos. Y para respaldar esta afirmación, mencionó el caso del presidente de Grupo Legui, a quien culpó de eliminar el descenso para evitar que su nuevo equipo, el Atlas, perdiera la categoría yéndose a la segunda división, pues recientemente acababa de comprar al equipo y en caso de que eso pasara, eso representaría perder muchísimos millones de dólares. Y además, casualmente, en los últimos años, después de que este equipo que llevara más de 70 años sin ser campeón, pudo coronarse de unas maneras bastante polémicas y no lo hizo una vez, sino dos veces y de manera consecutiva. Dicho sea de paso, que la polémica arbitral estuvo a la orden del día en cada uno de los partidos de la liguilla del Atlas. A todo esto podemos sumar el exceso de extranjeros en la liga, el hecho de que casi todo el fútbol ahora es de paga y que para llegar a la liguilla se clasifican 12 de 18 equipos en el campeonato. Pues nada de esto ayuda a que crezca nuestro fútbol y todo esto se ve reflejado directamente en el pobre desempeño de la selección nacional. A todo esto, Alejandro Iraragorri, dueño de los clubes Santos y Atlas en el fútbol mexicano, manifestó su postura desde Twitter lanzando un dardo a Elías Ayub diciendo, se me hace que traes otros datos mi estimado Arturo Elías, cuando tú quieras platiquemos y hasta hacemos una mesa redonda. ¿Te late? Invita a tu ex socio, ya lo invité una vez a un debate y nomás no contestó. Haciendo referencia cuando Carlos Slim y Arturo Elías apoyaron a los equipos y a los directivos de Grupo Pachuca. A todo esto, por lo que se ve, hay muchas cosas chuecas dentro del negocio del fútbol mexicano. Y el mismo Arturo conoce lo que hay en este chiquero. El fútbol es una de las cosas que al pueblo de México más le gustaba, por lo menos no sé si le sigue gustando y a mí me parece muy injusto que de repente tengas que pagar por ver otra vez, ¿no? La jornada 5, es un partido espantoso. Pero será muy difícil sacar a la luz todo lo que hay ahí porque hay gente muy poderosa y con intereses muy grandes que serán difíciles de detener. Mientras, los aficionados sufriremos teniendo que pagar por ver partidos insufribles y viendo un espectáculo de una selección que honestamente llevaba años sin jugar tan mal que dan pena. ¿Tú qué opinas? Nos vemos pronto. ¡Gracias!